Se nos infla el pecho de orgullo por nuestro Perú, más ahora por fiestas patrias. Si bien es cierto que no estamos pasando por una buena etapa, nunca hay que dejar de sentirnos orgullosos de ser peruanos. Anímese a entonar una canción emblemática bien peruana, así como lo hizo Sonia Morales. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indonito Inca prefiriendo morir. Le gozurraza la gran herencia de su valor, ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Mertiles, tierras, cumbres, nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Feliz aniversario, amado Perú. Sé que estamos pasando una situación difícil, pero todos unidos somos un país fuerte y unidos vamos a salir adelante de esta difícil situación. En algún momento, esta triste historia será parte del pasado. Feliz aniversario, amado Perú, tu amiga Sonia Morales de corazón. El gordito que te quiere, Toño Centella, se puso en la roja y blanca y se animó a cantar una canción peruanasa. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Y se llama Perú, es mi raza peruana, con la sangre en el alma llevo los colores de mi pabellío. Te saludo a tu gorrito cariñoso, Toño y su grupo Centella que te quiere. Quiero mandarle un solo de fiesta, padre, para todos mis hermanos de todo el Perú. Feliz 28 de julio. Muchas felicidades. La agrupación Pintura Roja no quiso quedar atrás y se animó a cantarnos también. Te conocí, tan solo tengo tu teléfono. Mi corazón me pide, eritos, llámalo ya. Dime por qué siempre que llamo suena ocupado. Hace dos horas que estoy llamando, no puedo más. Y queremos desearles unas felices fiestas patrias a todo el Perú, porque el Perú somos todos y vamos con fe al Bicentenario de nuestra patria. Un abrazo y un beso para todos. Los quiero mucho. Porque el amor que te tengo. Ana Kohler no quiso pasar desapercibida y se apuntó para esta nota sobre canciones emblemáticas del Perú. Y si algún día volvieras, me consoleré amándote hasta el morir. Y si algún día volvieras, me consoleré amándote hasta el morir. Oh, mi dulce vie, me siento morir. Porque mi loco delirio cruel será amada y serme fiel. Y al no ser así, ay, cómo yo te quiero. Y si algún día volvieras, me consoleré amándote hasta el morir. Y si algún día volvieras, me consoleré amándote hasta el morir. Y para usted, ¿qué canción emblemática es su favorita? Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te ame y te adora como una aventura que me haya gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.